¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Suscríbete al canal! 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 momento, bueno, si te da pensar por el temor, estás derrotado. Entonces, bueno, prevalece más frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues porque de ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza íbamos subiendo de la loma, trepándose la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor, dice, bueno, ahora me viene la tortura y me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y es el momento de enfrentarte a los verdugos ahí, que te empiezan, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de que te sentiste ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. En ese tiempo, que previo a Pancasán, el FCLN promovió lo que fueron las recuperaciones bancarias, que le llamaban, recuperaciones económicas de asalto bancario. Usted estuvo en uno, ¿verdad? ¿Cuál fue ese asalto? Bueno, aquí nosotros promovimos varias recuperaciones económicas, ¿no? Bueno, las primeras en 1963, que eran en Cadezón Jorge Navarro. Y luego yo estaba al frente de la resistencia urbana. Estábamos en labores de apoyo hacia la montaña. En la montaña en ese momento estábamos organizando el núcleo guerrillero en la zona de Pancasán. Después de la experiencia del Patuca, pues decidimos trasladar el núcleo guerrillero hacia Pancasán. Tomando en cuenta una serie de factores, pues, factores topográficos, factores demográficos, en la zona de mucha población. Era muy importante llevar la guerrilla ahí donde estaba la población y no estar allá en la montaña donde no había población. Entonces, yo estaba al frente de las actividades aquí urbanas, ¿no? Y empezamos a hacer una serie de acciones de recuperación económica. Y en una de esas acciones participé. ¿No se recuerda cuál? ¿Cómo no? Fue aquí en la carretera norte. ¿Qué año, no? Esto sería por el año 1967. Bueno, ya un poquito antes de Pancasán. Ya estamos en Pancasán, ya estábamos con la guerrilla en Pancasán. Yo iba continuamente de la montaña, nos reuníamos allá con los compañeros. Ahí ya se estaba haciendo un trabajo en silencio. O sea, creando condiciones para que después la guerrilla empezara a golpear, que empezara a desplazarse. En acciones ofensivas contra la guerra. En ese momento se estaba acumulando recursos. La plata que se recuperaba en estas acciones se utilizaba para comprar armas y para comprar alimento que se llevaba para la montaña. Parte de este alimento el que se podía embusonar se embusonaba. Recuerdo que se embusonó mucha miel en esa época porque la miel es muy resistente. Se embusonó mucha miel ahí en la montaña. Y también en ese periodo se dieron acciones de justiciamiento. Se menciona que usted participó en el caso de Gonzalo Lacayo, que era un hombre muy odiado por casi toda la oposición, ¿verdad? Que había torturado a medio mundo. Sí. Yo recuerdo Gonzalo Lacayo era un personaje muy conocido, pues, en nuestro país. Era un sargento de la guardia que había sido matarife. Había trabajado de reces y de cerdos, ¿no? Había sido matarife. Entonces, él era un sargento de la guardia. Se convirtió en un torturador connotado. Él, junto con un teniente que se llamaba o se llama Agustín Torres López, no sé si todavía de Torre López, que perdió un brazo. Que es el culpable de esa cicatría en la frente de usted. Así es. Entonces, yo los conocí a estos dos personajes cuando tenía 14 años. Estaba por cumplir 15 años y fue la primera vez que fue a la cárcel. Ahí los conocí. Claro, había mucho temor. Nos vamos a encontrar con los verdugos más connotados que tenía el somocismo. De repente, estamos frente a ellos y empiezan los tipos. Nos amarraban de pies y manos y empezaban a golpearnos. Y a burlarse, a insultarnos. Una cosa terrible aquella. Y después tuve varios encuentros porque caí preso 6, 7 veces. En una ocasión cayó en Guatemala preso. Ah, sí. Sí, en Guatemala sí. Estuvimos presos. En Guatemala nosotros íbamos en contacto con la guerrilla guatemalteca y luego hacia México para pasar a Cuba. Nos capturaron en Guatemala. Estuvimos ahí en una mazmorra de la policía judicial guatemalteca que era la más temida en esa época. En unos sótanos. Y ahí veíamos cómo sacaban a los campesinos todos los días y los iban a matar. Había una represión tremenda en esa época en Guatemala. Y ahí nos trasladaron a Nicaragua y nos entregaron la seguridad. Entonces recuerdo que este Torre López y la calle nos estaban esperando ahí en la frontera. La frontera con Honduras. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas. En las piernas nos traían cuclillas. Y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino y a que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraron la cabeza y golpearlas contra las piedras. Fueron como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Es una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. Y ese eran Gonzalo Lacayo y Torres López. Una cosa terrible, ¿no? Era otro encuentro que tuvimos con ellos. O sea, aprendimos a conocernos de esa manera, pues nos conocíamos y así. Hasta que llegó el día de él. Hasta que nos encontramos un día ahí cerca de la casa de Lacayo. ¿Cómo fue eso? Nunca se ha contado. Sí. Estábamos nosotros, ellos tomaron la decisión de ejecutarlo. ¿Quiénes eran? El comando, ahí estaba Oscar Turcio. Estaba Oscar Turcio, estaba Hugo Medina, estaba Edmundo Pérez, el compañero al cual, este, este, le habían hecho comer los vómitos. Estaba Gustavo Adolfo Vargas, el doctor. Ah, sí. Era el conductor. Sí, era el conductor. Y ahí estaba yo. O sea, éramos cinco los del comando. Entonces estuvimos, bueno, ya teníamos información, se había levantado información y todo lo demás. Y luego, este... Lo embocaron. Estuvimos parqueados a distancia, esperando que él se moviera, porque él estaba en ese momento con un grupo familiar. Entonces no podíamos ir sobre él en ese momento, porque podíamos, no queríamos provocar víctimas inocentes. O sea, podíamos herir o matar a un familiar. Ahí había mujeres, había adultos, había niños, había... Entonces estuvimos esperando así, hasta que finalmente él se desprendió del punto hacia su casa. Entonces ahí arrancamos nosotros, nos acercamos y nos vimos. Él logra vernos, porque él va pasando bajo un poste de luz. Él logra vernos. Nos vimos, él trata de sacar la pistola, porque andaba armado, pues trató de sacar la pistola. En ese momento nosotros estamos disparando ya sobre él. Y el mundo Pérez es el encargado de darle el tiro de gracia después. Después de esto vino una represalia terrible. En noviembre del 67. Esto fue en... Esto fue en el mes de octubre. Sí, después de octubre. En noviembre fue la gran redada, ¿no? En la que cae usted. Y vino la represión en noviembre, donde asesinan a Casimiro Sotelo, a Elmundo Pérez, a Hugo Medina y a Roberto Amaya. Sube usted que yo vivo de esa casa. Sí. Y entonces los acusan de ser ellos los que habían ajusticiado a la calle. Pero realmente, solamente el mundo Pérez había sido de los que había participado, los otros compañeros no. Incluso Casimiro estaba recién ingresado de Cuba. Había estado en Cuba pasando unos cursos de preparación militar y recién había llegado al país. Y vino una represión terrible, ¿no? Puede tener la represión. Y en medio de esa oleada represiva, porque había pasado ya lo de Pancasán. Y yo estaba en Pancasán cuando empieza la... la... digamos la represión. Empezamos a ser golpeados aquí en Managua cuando mataban a ser en Chibre. Estábamos en Pancasán en ese momento. Sí, en ese momento estábamos en Pancasán, estábamos en una reunión con... Caio preso Jacinto Suárez. Sí. En Pancasán estábamos en una reunión con Carlos Fonseca, con Oscar Turcio, con Silvio Mayorga, con Rigoberto Cruz, que era un compañero de la dirección que está en la montaña. Sí, Pablo Buda. Estamos reunidos porque ya está entrando información de que la guardia empieza a penetrar porque ha logrado detectar la presencia de la guerrilla. Entonces está la preocupación de que pueden caer a la guerrilla. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos discutiendo si se toma la ofensiva o se toma la defensiva, es decir, esperar a qué pasa. Estamos en esa discusión, en ese debate. Incluso esas noches nos replegamos a dormir en la montaña porque esos días se dormía en unas casas de colaboradores ahí en la montaña. Ya se decidió dormir totalmente en lo que era la zona de montaña, ¿no? Con hamacas. Claro, ahí está el grueso de la guerrilla siempre con las hamacas, pero cuando se dan estas reuniones realmente se bajaba a veces a las casas de los colaboradores. Entonces se da esta situación, entra la guardia, se empieza a combatir con la guardia y la guardia empieza a barrer con una guerrillera. Ahí es cuando luego sale Carlos, sale Óscar, que sobreviven a los enfrentamientos con la guardia. Ya han matado a Selen Chibli y ha caído Jacinto Suárez y Humberto Catún, que vio baleado también a Satura Perfecta. Bien. Y luego nosotros reaccionamos o respondemos con el ajustecimiento de... O sea, nosotros teníamos el plan de ajusticiar una serie de de... de... de pirros, pues, de la guardia sombocista. Teníamos una lista. Entonces cuando a mí me capturan, me capturan la lista. Y empezaron a desfilar todos los que estaban en la lista. Y el que iba llegando me agarró y pegaba una mal matada ahí en el piso donde me tenía, ¿no? Tenías en la frente una patada del Cototorre. Sí, fueron patadas aquí en la... Ahí, no sé quién fue realmente porque me pateaban todos. Estaba del Cototorre, estaba abandono en Hilario Bayer, que era un oficial muy grande, pues, era el que me saltaba encima también allí. O sea, había mucha furia en ese momento porque estaba la muerte de la calle. Y además me encuentro en la lista. Y en la lista está aquel famoso Ranger, Carlos Orlando Gutiérrez. Ah, el Ranger que al final resultó ser cobarde. Sí, entonces, en ese momento era un desfile de todos los tipos ahí a... 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 a patearme, pues, ya... Yo pensé que ahí me liquidaban, que me mataban, ¿no? Ahí me di por muerto. Y la verdad es que quizás ese fue un mecanismo de defensa que desarrollamos en la clandestinidad todos nosotros. Decíamos, bueno, dábamos por descontado que nos moríamos. ¿Eh? ¿Eh? Una parte contaba que nos moríamos. Decíamos, bueno, este... incluso un poco decíamos, ¿cuándo te toca a vos? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Eh? Teníamos la certeza de que la Revolución iba a triunfar, teníamos esa certeza, ¿no? Pero también teníamos la certeza de que no íbamos a vivir el triunfo, y que antes íbamos a morir. Teníamos esa certeza. Entonces, como que nos íbamos preparando psicológicamente para momentos extremadamente duros. Si ya estás preparado incluso para morir. Estados Unidos se ha caracterizado por darle su apoyo a todo aquel gobierno que se subordina a sus políticos. Y ahí no han de hacer una diferencia si ese gobierno es un gobierno honesto, si es un gobierno corrupto, si es un gobierno antidemocrático, si es democrático, no le importa. Hay una frase famosa de Roosevelt cuando Somoza gobernaba Nicaragua. Y allá en los Estados Unidos alguien le comentaba a Roosevelt de los crímenes de Somoza. Entonces Roosevelt respondió que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es un hijo de perra. Entonces esa fue la filosofía y sigue siendo la filosofía de los Estados Unidos. No se ha modificado esa filosofía. Una filosofía totalmente reñida con los principios democráticos, con los valores que ellos dicen. Totalmente reñida. Y yo lo que sé mariciendo fue la forma en que ellos se lanzaron a esta guerra de regreso en cuanto a la guerra. La época del Somoza, la época de la dictadura, que fue terrible, donde como señalaba el compañero, no había derecho a gritar, viva el Partido Conservador. No había derecho a gritar, viva Emiliano o viva Chamorro, porque Emiliano Chamorro era el dirigente del Partido Conservador. Mucho menos que hubiese derecho a gritar, viva San Guino. Los niños también temblaban porque no reprimían simplemente por razones políticas, sino reprimían por cualquier cosa. Si los niños estaban jugando a plena calle y pasaba el guardia o pasaba la policía, se podía llevar preso al niño. Y eso le pasaba. Mucha gente que de repente gritaban, vi el Partido Conservador, y ahí te vas. Ver el culatazo y vas preso. Y si te corres, te matan. Ahí ve el tiro. Y si estás, viva el Frente Sandinista, viva Sandino, ahí ve el tiro. Un régimen de terror. Un régimen de terror. La revolución significaba una actitud. Una actitud frente a la vida. Es decir, no quedarse pasivo frente a la injusticia. No quedarse pasivo frente a los grandes problemas que se enfrentan. Y alimentar con la conciencia en favor de promover la transformación. y por lo tanto la actitud de luz. Una actitud de rebeldía. Es decir, la rebeldía frente de la injusticia, la rebeldía frente a todo aquello que violenta los derechos de los ciudadanos hacen de un ser humano y hace por lo tanto un movimiento social, un movimiento revolucionario. La democracia debe ser realmente, debe ser plena para que sea democracia. Es decir, yo pienso que a veces nosotros nos engañamos cuando decimos que un país es democrático simplemente porque realiza elecciones y eso no es democracia. La democracia debe ser integral, debe darse en el plano social, debe expresarse en el plano económico y debe expresarse en el plano político. Si falla uno de estos puntos, si no se expresa en uno de estos aspectos, entonces la democracia no existe. le llamamos democracia, pero eso realmente no es democracia. Porque no hay forma de poder decir que un pueblo es democrático simplemente porque se da el derecho de votar. Tiene el derecho de votar, pero no tiene la posibilidad de pensar. Si no tenés cultura, no tenés conocimiento, entonces ese derecho es como que tenés el derecho de comprar un vehículo, pero no tenés dinero para comprarlo. Tiene el derecho de comprar una tierra, pero no tenés dinero para comprar la tierra. Entonces, la democracia no puede funcionar sin derechos económicos, sin derechos sociales, para que el ser humano realmente pueda tener un comportamiento verdaderamente libre. Y eso es lo que trajo la revolución, trajo libertad para que cada quien opine como mejor le parezca. Para que cada quien se organice como mejor le parezca. Y todavía, desgraciadamente por la ignorancia, hay gente que es liberal y que no entiende esto. No ve esto porque hay ignorancia, es una tragedia. Y si a alguien deberían agradecerle, después de Dios, de haber llegado al gobierno con Alemán y de haber llegado al gobierno con Bolaños, deberían agradecerle al Frente Sandinista de Liberación Nacional que acabó con la dictadura de Somoza. Y que gracias al Frente Sandinista, que ellos no lo van a llevar al gobierno porque el Frente fue el que trajo estas elecciones. El Frente Sandinista de Liberación Nacional Ha vuelto la historia, ha retornado la historia. Decía el poeta, hay hombres que luchan un día, esos son buenos. Hay hombres, hay mujeres que luchan un año, esos son excelentes. Hay hombres, hay mujeres que luchan cinco años, esos son maravillosos. Pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. El Comandante Daniel Olpega, Presidente de Nicaragua Sandinista, es uno de los imprescindibles. Que Dios bendiga a Nicaragua. Que Dios ilumine los caminos de Daniel. Se necesita desconocer de manera total la historia del último medio siglo de Nicaragua. Para no tener conocimiento sobre el papel jugado por el Comandante Daniel Ortega en la lucha revolucionaria del sandinismo. Pero efectivamente hay bastante desconocimiento al respecto. Respecto a una serie de cuestiones relacionadas con la historia de lucha del sandinismo. Yo creo que es necesario para que los jóvenes, sobre todo, pero también los que no son jóvenes, puedan ubicarse históricamente. En el caso al menos de los que no tienen el suficiente conocimiento al respecto. El Frente Sandinista se fundó en 1961. Más o menos 25 años después del asesinato de Augusto César Sandino. Luego de haber expulsado a las tropas norteamericanas y haber entablado las conversaciones de paz posteriores a esa proeza histórica. Entonces el Frente Sandinista es fundado por Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Noel Guerrero Santiago y el Coronel Santos López. Posteriormente Noel Guerrero Santiago se separa de la lucha y en los años siguientes se integra una cantidad importante de cuadros de militantes, de combatientes. Algunos de ellos que llegaron a ser altos dirigentes del Frente. A medida que transcurrió la lucha revolucionaria, ya que fue una lucha que duró 18 años, la lucha guerrillera del Frente en contra de la dictadura somocista. Entonces Daniel Ortega es uno de los primeros que se integra en el año 1963 a esta lucha. Siendo todavía un adolescente de 17 años, 16 años, una cosa. Su participación desde un inicio fue tan relevante. El valor demostrado en las acciones guerrilleras en las que participó desde un comienzo fue tan grande. Y además su aporte, su inteligencia, su capacidad para analizar las situaciones, etc. Sus cualidades fueron tan evidentes que muy poco tiempo después ya era parte de la máxima dirigencia del Frente Sandinista. Pasó a ser como a los dos o tres años después de su integración, te estoy hablando, un adolescente de menos de 20 años. Pasó a ser el jefe de la guerrilla urbana en el Frente, ¿no? Y uno de los más connotados cuadros políticos del Frente a nivel nacional. Luego fue capturado por la Guardia de Somoza a finales de la década de los años 70, 60. Y pasó preso durante siete años, que estar preso en aquellas circunstancias no era como estar preso ahora. Era ser torturado, era ser posiblemente asesinado. Era un montón de cosas que... Lo que significa estar preso en una dictadura de verdad, no como la dictadura que inventan ahora, ¿no? Sí. Posteriormente, el comandante Daniel Ortega participó de manera protagónica en lo que fue la fase de ofensiva estratégica del Frente Sandinista, que comienza en 1977, poco después de la caída en combate de Carlos Fonseca, del comandante en jefe de la revolución, se comienza a dar la ofensiva estratégica en la lucha revolucionaria del Frente contra la dictadura somocista. Y la principal de las acciones militares que se realizaron en esa etapa fue precisamente de la que estuvo al frente el comandante Daniel Ortega. Esta acción, o sea, fueron un conjunto de ataques a cuarteles de la dictadura somocista, de la Guardia Nacional en diferentes lugares del país. Y en el caso del... Sí, en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Ocotán, donde no se dio el ataque al guardel porque se dio un encuentro entre los combatientes sandinistas que iban a realizar la acción y una patrulla de la Guardia Nacional, lo cual impidió realizar la acción porque ya se había perdido el factor sorpresa que era fundamental para eso. Entonces, quien dirigía estos combatientes sandinistas era el comandante Daniel Ortega. Y a partir de ese enfrentamiento deciden optar por una guerra de guerrillas rural instaurada en las Segovias, donde se le hacen emboscadas a la Guardia, o sea, en diferentes enfrentamientos, con un saldo mínimo de baja para los guerrilleros y un altísimo saldo de baja para el enemigo, para la Guardia Nacional. Fue, de hecho, una de las jornadas guerrilleras, si no la jornada guerrillera más exitosa desde el punto de vista militar que operó, conducida por el Frente Sandinista, y en este caso fue a Daniel Ortega quien le correspondió estar al frente. Sin esto, sin esto que sucedió en el norte del país en ese momento, no hubiera sido posible que todo este conjunto de acciones lograran convertirse en el inicio de la ofensiva militar y estratégica del Frente Sandinista, que tuvo también, por supuesto, un carácter fundamentalmente político por el impacto causado en la población nicaragüense. Y esa jornada heroica guerrillera que fue dirigida directamente por el comandante Daniel Ortega constituyó la fundación del Frente Norte Carlos Fonseca. Después tenemos que el comandante Daniel Ortega se traslada hacia otros lugares, y se forman los diferentes frentes de guerra. Entonces, a él le corresponde vincularse y dar atención de manera sistemática a las acciones del Frente Sur. Por eso es que él aparece en el Frente Norte y luego aparece en el Frente Sur. Y cuando se da ya la ofensiva final del 79, el comandante Daniel entra como miembro de la Junta de Gobierno en la ciudad de León, pocos días antes del triunfo, a donde fue declarado León como capital de Nicaragua. En ese momento, cuando toma posesión la Junta de Gobierno, todavía antes del día del triunfo revolucionario, todavía era guardia, todavía se estaba combatiendo, no había terminado la guerra. Y es por eso que entonces también aparece en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Es decir, son cuestiones objetivas. Él demostró su liderazgo en esa etapa, que fue fundamental, de manera pues que él asume el liderazgo fundamental, el liderazgo más importante, digamos, en la lucha del Frente Sandinista, después de la caída en combate del comandante Carlos Monseca, y luego es el presidente de Nicaragua, primero coordinador de la Junta de Gobierno y luego presidente de Nicaragua durante los años 80, en que nos enfrentamos a la potencia más poderosa del mundo, que no nos pudo derrotar, que no pudo derrocar militarmente a la revolución, aunque al final salimos del gobierno, pero salimos manteniendo un poder bastante grande que nos permitió defender exitosamente, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, los intereses populares que siempre el Frente Sandinista ha defendido. Y el cuadro más notorio, el cuadro más relevante que tuvo el Frente Sandinista en los años 80, hombre, obviamente era Daniel Ortega, porque él era el coordinador de la Junta de Gobierno y el coordinador de la Comisión Política del Frente Sandinista, era la figura más relevante, digamos, dentro de la dirección colegiada, que era en esa época pues la Dirección Nacional del Frente. Después viene la etapa de, y bueno, hay que mencionar también en los años 80 los grandes logros que se dieron en términos de los cambios sociales que se produjeron en este país, la reforma agraria, la salud y la educación gratuita, la participación popular, afloraron las diferentes formas de organización social, sindical, los partidos políticos, por eso el movimiento social en Nicaragua es nacido del proceso revolucionario, porque antes del triunfo de la revolución aquí ser sindicalista era poner en riesgo la vida. Entonces, luego viene la otra etapa que te decía. Estamos hablando, por lo tanto, de cuando el Frente pierde las elecciones del 90 y se da el inicio de la nueva etapa de lucha, una nueva etapa de lucha del Frente. Se da nuestra derrota electoral. Somos desplazados del gobierno producto del chantaje ejercido por el imperialismo y viene, y a la par de eso, ¿qué sucede? Se derrumba el campo socialista, la Unión Soviética, que fue el mayor desastre que ha tenido el movimiento revolucionario en toda su historia. Entonces viene una etapa en la cual mucha gente que había sido revolucionaria, otros que no habían sido, pero que habían sido amigos nuestros, aliados, etc. Bueno, abandonaron al Frente Sandinista. En esa circunstancia histórica, ¿verdad?, Daniel se pone al frente de la defensa de los principios revolucionarios, donde la defensa de los principios revolucionarios era, concretamente, defender la lucha por la propiedad a favor de los trabajadores, defender la lucha popular, el derecho del pueblo a defender sus conquistas, aún conscientes de que para llegar al poder, sí, tenía que ser una lucha electoral, pero para defender las conquistas podía ser cualquier tipo de lucha. Esa era nuestra posición, la que Daniel defendía y lideraba, el carácter de vanguardia del partido, la validez del socialismo, que tenía que ser un nuevo modelo socialista, pero manteniendo los principios fundamentales del socialismo, el antiimperialismo, el antiimperialismo, como un principio, como parte del carácter mismo de nuestra revolución, ¿verdad? Producto de ese proceso es que los renovadores se van del frente. ¿Por qué se van? Porque la gran mayoría de las bases del frente sandinista, de la militancia popular del frente sandinista, se mantuvo fiel a los principios revolucionarios, respaldando el liderazgo del comandante Daniel Ortega. Y entonces es que se consolida y se establece ya de manera bien clara el comandante Daniel como el líder principal del frente sandinista, porque en los años 80, como usted decía, aunque él era la figura más destacada, había una dirección colegiada. Pero a partir de que se da este momento del que estamos hablando, emerge ya la figura de él y empiezan ya los ataques furibundes, de parte de los excompañeros, ¿verdad? Para debilitar el liderazgo, la imagen de Daniel del frente y de las ideas revolucionarias que el frente ha defendido siempre. Entonces... Se da el congreso del 94 en el frente. Es un acontecimiento histórico de la más gran importancia en la historia del frente sandinista. Y ahí es donde se define, donde quedan, digamos, donde el congreso se pronuncia a favor de las posiciones de izquierda dentro del frente, que son las que liderea el comandante Daniel Ortega. ¿Me entiendes? Cuando hay un debate, un gran debate interno, y todavía los renovadores estaban dentro del frente. Y se da el fenómeno que la mayor parte de los dirigentes de los años 80 se habían pasado a las filas renovadoras. Y estaban, o sea, estaban dentro del frente todavía. Eran una corriente dentro del frente. Al quedar ellos en minoría en el congreso, y al no tener ellos, o sea, en minoría tanto en la discusión del programa como en los estatutos como en las elecciones de la dirección nacional y de los cargos en la dirección nacional. Y luego, al no tener ni una sola secretaría departamental en las elecciones que se hicieron al interno del partido, en las filas del partido, en el frente, en esos años, ellos optaron por irse del frente. Nadie los corrió. Nadie los expulsó. Ellos se fueron del frente porque quisieron irse. Por suerte. Entonces, eso sí, pues no lo puedo negar, pues que un favor nos hicieron. Entonces, este... Luego viene la etapa del regreso al poder del Frente Sandinista, que, en lo cual es innegable, o sea, en lo cual hay diferentes factores que contribuyen a esto. Ahora, entre los factores sin los cuales hubiera sido imposible ese logro, está el liderazgo y la gran habilidad política demostrada por el comandante Daniel en las estrategias que se vinieron desarrollando durante los años en que estábamos en la oposición, hasta que se logra recuperar el poder, todavía con un porcentaje bajo, 38%, pero ya en la siguiente elección, con un 62%, porque la gente perdió el miedo a la guerra, porque vieron que ya había pasado un período del Frente gobernando sin guerra y sin bloqueo, y que la situación estaba mejorando, y a eso hay que sumar la cantidad de gente que, no siendo sandinista, vieron que el gobierno del Frente era mejor que los anteriores gobiernos que ellos habían conocido, ¿verdad? Es importante ubicarse en esos diferentes momentos y estar claros de una cosa con respecto a la figura del comandante Daniel, y es que es el único dirigente del Frente sandinista que ha ejercido una posición alta de liderazgo en todas las etapas, o sea, que ha asumido o una de las principales o la posición principal de liderazgo durante todas las etapas de la lucha del Frente sandinista. En la lucha contra Somoza, en la lucha contra Somoza, que bueno, el principal dirigente del Frente en esa época era el comandante Carlos Fonseca, pero Daniel era uno de los más altos dirigentes del Frente. Luego, la primera etapa de la Revolución en los 80, que Daniel fue el principal dirigente. En los 90, la etapa de lucha contra el neoliberalismo, donde Daniel fue indiscutiblemente el líder, ya que cuando su liderazgo adquirió las fuerzas que actualmente tiene, a nivel del sandinismo, porque a nivel del país luego, ese liderazgo fue muchísimo mayor como lo es actualmente, que estamos ya en la segura etapa de la Revolución y cuarta etapa en lo que es la lucha del Frente Sandinista. Aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde la flor, aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Aquí no se rinde el acero, no se rinde la aurora, no se rinde el amor. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán, desde el salar, ardiente y mineral, a los bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo...